Está con nosotros también Celeste Fierro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hoy debatimos durante la primera hora todo el tema del incremento tarifario, cómo está impactando en este momento en el bolsillo, sobre todo en la mayor parte de los consumidores, que lo van a ver en el próximo trimestre, cuatrimestre. ¿Qué análisis hacen ustedes de esta situación? La verdad que es el regalo de fin de año, el peor regalo de fin de año de este gobierno. Ya nos ha traído durante todo un año muy complicado, pero lo cierto es que se va a ver reflejado la política, el fracaso de la política económica del gobierno, clarísimo está, porque es un punto, todos los aumentos tarifarios salen en todos lados, y me imagino que es lo que han estado discutiendo anteriormente, son porcentajes altísimos que superan a la propia inflación, en lo que va a terminar estos aumentos, y que no tiene un correlato directo con los aumentos salariales, por ejemplo, entonces se ve reflejado y es un golpe concreto al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores. Vos que tenés una mirada más política tal vez que los economistas, ¿pensás que hay una intencionalidad del gobierno a hacerlo ahora a fin de año pensando que tal vez de cara al segundo trimestre se ubiquen mejor pensando en las elecciones, o no piensan ni siquiera en eso? Sí, me parece que los apremia la necesidad de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, entonces es ver de dónde pueden sacar la mayor cantidad de plata para cumplir con el pago de esta deuda, que como ya lo dijimos cuando discutíamos lo del presupuesto, porque lo que hoy estamos viendo es el reflejo del presupuesto 2019, este presupuesto que fue pensado y el eje era para pagar deuda y capital de deuda a costa del bolsillo de los trabajadores. Ya varios intendentes del Conurbano, muchas organizaciones sociales y de consumidores van a plantear amparos judiciales, gobernadores también, ustedes van a apoyar esas iniciativas. Mirá, nosotros desde el primer momento salimos a posicionarnos en contra de estos aumentos de tarifa como fue lo del presupuesto, yo por eso lo uno, porque ahora me parece perfecto que todos los sectores salgan a rechazarlo, pero también hay que decir que son justamente estos sectores políticos que hicieron que el presupuesto 2019 esté aprobado, porque no nos podemos olvidar que los gobernadores, junto con diputados y senadores del PJ, votaron el presupuesto del macrismo, entonces por supuesto hay que salir a las calles y enfrentarlo, viene recordando todo este evento, lo que ha pasado hace muy poquito tiempo en Francia con los chalecos amarillos que por los aumentos de las tarifas salieron a las calles, hay que ir por ese camino. Los aumentos de combustibles eran. Y fue y se mostró que se logró frenar los aumentos, marcha atrás. ¿Para vos pensás que una movilización en las calles puede llegar a frenar esto? Y mirá, lo que pasa es que hay que ver cómo esto resuena en cada uno de los bolsillos de los trabajadores, las trabajadoras, la población en general. ¿Cómo enfrentar todo esto? Bueno, ahora justo nos toca la época del verano, no hay actividad legislativa, mucha gente de vacaciones y se viene justo esto a fin de año. ¿Cómo ves preparada a la oposición para enfrentar esto? Y mirá, para mí lo fundamental es justamente cómo se organiza para salir a enfrentar estos tarifazos, porque ahora hay que esperar si esto vuelve a suceder como fue el año pasado, pero no hay nada que te lo garantice. Entonces justamente está en nuestras manos cómo salir a enfrentarlo y después empezar a discutir cuál es la salida de fondo real, porque lo cierto es que el año próximo se van a volver a discutir, porque volvemos al mismo eje, ¿para qué hacen los aumentos de tarifa? Terminan beneficiando, como siempre, a las empresas a costa de los trabajadores y de la población en general, entonces hay que discutir de fondo cómo se soluciona. Para nosotros es la reestatización y con un control real por parte de los trabajadores y los usuarios de esos servicios. ¿Reestatización? Totalmente. ¿Ustedes lo ven eso? Por ejemplo, en transporte, en agua, gas. O sea, hablamos de recuperar... Yo voy con Alejandro Cambio de Modelo, porque de hecho la empresa de aguas pertenece al Estado y aumentó un 50%, o sea que más allá de la reestatización, yo creo en un cambio de modelo económico, de un modelo económico que piense en la gente, que piense en los laburantes y no en deuda y fuga de capitales, que es lo que está pasando. Y lo que hay que hacer es abrir los libros de todas las empresas, porque salen a decir que les da pérdida, les da pérdida, les da pérdida, lo que hay que ver de verdad, que es como economistas, cuál es la realidad de esas empresas, porque han venido recibiendo años y años de subsidio y lo que hacen son servicios, son derechos de la población que deberían estar garantizados por parte del Estado y no empresas privadas que terminan sacando ganancias. Es la responsabilidad del gobierno anterior, cuando lo que es cierto es que es responsabilidad de la política que siguen llegando adelante y de este gobierno, porque acá es... Tenemos que ir a una información de último momento. O sea, lo que está es el país en riesgo. Gracias, Celes, por haber venido. Vamos a una información de último momento. Gracias.